Bienvenidos a Misión Posible nuevamente una mañana llegando a sus hogares con el amor, con toda la pasión del trabajo, sí, el trabajo, la dedicación y la entrega que dan entonces los emprendedores de nuestra ciudad a cada uno de sus proyectos. Hoy nuevamente con un programa en el que pensamos que todos podemos aprender, sí. Cuando aprendemos, cuando fortalecemos, planificamos, nuestros emprendimientos llegan más lejos. Y precisamente hoy vamos a hablar sobre la importancia de tener una contabilidad al día en nuestra empresa desde el tema jurídico. Y es precisamente por eso que nos va a acompañar hoy como padrino el abogado Santiago Pinzón. Santiago, bienvenido a Misión Posible nuevamente a su parte de esta familia y encantado de que nos acompañes hoy desde casita. Hola, Ani. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Muy contento de compartir con tus televidentes ese tema tan valioso que quieres compartir con ellos hoy, obviamente con los emprendedores también. Claro que sí, Santi. Y para comenzar, preguntémosle a nuestra primera invitada, ¿cómo maneja las finanzas? ¿Cómo maneja la contabilidad de su empresa? Recuerden, no solo las empresas grandes tienen que llevar contabilidad. Cuando declaramos comerciantes, ya tenemos que hacer este ejercicio. Así que vamos a hablar con nuestra primera invitada el día de hoy. Ella es Laura de Lauke. Lau, bienvenida. Hola, Ani. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a Telemedellín por esta oportunidad tan grande que nos deseamos a todos los emprendedores. Claro que sí, Laura. Yo quiero resaltar aquí esa entrega, esa dedicación por parte de nuestras directivas de Telemedellín, por supuesto de la Alcaldía de Medellín, por abrir este espacio que es totalmente gratuito para ustedes, pensando en la reactivación económica y en el apoyo tan grande que puede ser esta vitrina comercial, por así decirlo, para ustedes, nuestros emprendedores. Bueno, te cuento. En cuanto a las finanzas, pues, de Lauke, como nosotros apenas iniciamos hace dos meses, es más que todo nos hemos estado estudiando con mi hermana, mi esposo, o sea, todo ese negocio es muy familiar. Y gracias a Dios yo cuento, pues, con el apoyo de mis familiares. Y entonces, mi hermana, por ejemplo, me ayuda, ella me creó un cuadro en Excel donde me dice, mira, esto te sale tanto. Y así nos vamos yendo. Y ya en cuanto a lo más jurídico y a las cosas, pues, ya una vez esto arranque en forma, que con la ayuda de Dios va a ser muy pronto, ya así haríamos, pues, con todos los procesos. Lau, te pregunto, pues, claramente aquí vamos a ver que te dedicas a la repostería, pero entonces, ¿cómo nace ese amor por la repostería? ¿Por qué te decides ir por una línea de negocio? Y es que cuando decidimos emprender, y más en estos tiempos de pandemia, que hemos visto que las personas en medio de la crisis nos han dicho, voy a sacar esta idea que tenía guardadita hace tanto y la voy a hacer realidad. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de materializar a Laukei? Listo, yo creo que esto se lo heredé a mi mamá. Entonces, la pasión y el amor por la cocina. Entonces, desde muy pequeña, yo inventaba postres y, pues, no salían así perfectos y todavía no quedan perfectos, pero entonces, desde muy pequeña, le hice los postres a los clientes de mi hermana. Y ya debido como a la necesidad y una estabilidad laboral, pues, ya uno como está olvidando los sueños. Entonces, uno los va aplazando, aplazando, hasta que ya, gracias a Dios, yo le doy gracias a Dios por esta pandemia o, o sea, como por ese aislamiento, porque me ayudó otra vez a reencontrarme, a saber que era lo más importante en mi vida, que es luchar por mis sueños y por mis cosas. Y vuelvo y te digo, o sea, el apoyo que yo tengo con mi familia, de mi esposo, o sea, y mis hijas que son mi motor, o sea, entonces yo dije, no más, no voy a seguir frustrando mis sueños por tener esa estabilidad y empecé. Sí. Realmente no es que yo era de estudio, sino que todo fue como metiéndome a cursos digitales, mirando videos, y ahí vamos. Lau, le voy a pedir a tu esposo, que creo quien está detrás de cámaras, porque durante toda esta pandemia yo creo que nos hemos convertido en muchas profesiones, nos hemos ajustado precisamente ahora que nosotros hacemos televisión desde casa, los amigos se han convertido en los camarógrafos y quienes nos ayudan, entonces le vamos a pedir al que sí hacer para que nos muestre un poquito de los productos y que nos cuentes qué vendes en tu empresa. Listo, mira, estas son tortas desnudas, esta es una torta fría de durazno, acompañada de chocolate blanco, relleno de durazno y chantilly. Ya estas cupcakes son de vainilla, por dentro son llenos, son de colores, y la crema es de mora, es una crema de mantequilla. Estas son mermeladas 100% naturales, son deliciosas, manejo de piña, de mora y de fresa, son súper ricas, y ya tenemos estas cajitas de alfajores por cuatro, vienen por cuatro unidades, son también súper ricos, y acá tenemos unos brownies, estos son brownies de chocolate. Y ya por acá manejamos esta cajita que viene con tres alfajores, y viene con dos brownies, este es como para que un detallito, vienen en una cajita de madera súper bonita. Yo siempre he dicho, mire, las situaciones son según como uno se las toma y según como uno se las viva. Y todo esto de la pandemia va muy en cada quien, de cómo nos tomamos las experiencias. Y es que, pues claro está que no vamos a dejar de cumplir años, no vamos a dejar de celebrar un día especial, y aquí está una opción para abrazarnos, para sentir ese amor en familia, porque ahora que estamos en casa sí que hay que mejorar esas relaciones de familia, y hay que estar unidos para salir adelante. Entonces yo creo que esta es una oportunidad perfecta para decirle a nuestros televidentes, aquí con una torta, con un postre, con un brownie, ustedes pueden disfrutar de un momento agradable. Lau, ¿qué piensas? Así es. O sea, esto, yo pienso que el hecho de que estemos como en la casita, no quiere decir que pasemos un cumpleaños desapercibido, una fecha especial desapercibida. Entonces todos esos detalles llegan muy, muy al corazón, y más en ese tiempo que uno no espera ciertas cosas, y cuando uno menos piensa ver que está ahí con un detalle, con una torta, o que sí, se tomaron el tiempo, pues como para celebrar mi día, o el día especial de la gente. Entonces, no. Entonces sí pienso que es una gran oportunidad para que aprovechen y entre mi familia. Bueno, vamos a aprovechar en este momento, porque aquí tenemos varios tips, entonces vamos a ver nuestro primer tip, o ese primer gráfico, precisamente para hablar de la importancia de la contabilidad dentro de los emprendimientos, cuando nos declaramos, digamos, como comerciante, y es precisamente también para saber la importancia del padrino que el día de hoy está acompañándonos. Vamos a ver entonces este primer gráfico que les tenemos aquí preparados, para que ustedes comprendan la importancia de todo lo que es la contabilidad dentro de las empresas. Dice, según lo dispuesto en el artículo 19 del Código de Comercio, está obligado a llevar contabilidad de todas sus operaciones diarias y conforme las prescripciones legales, todo aquel que sea considerado comerciante independiente, bien sea una persona natural o jurídica. Yo ahí quiero entonces hablar con Santiago, nuestro padrino que hoy nos está acompañando, y desde esa parte jurídica, ¿cómo nos vemos entonces nosotros, digamos, responsables? Porque es una responsabilidad más de llevar obligaciones y de pagar de pronto impuestos, también de dar veracidad de esa información, de todo lo que son nuestras ventas, nuestros costos y las compras que realizamos dentro de las empresas. Así es, Daniela. El Código de Comercio establece esa obligación formal de llevar a una contabilidad. Es supremamente importante para los comerciantes llevar a cabo esto, no solo por cumplir con ese requisito reglamentario, sino también por la gran fuente de información que representa esto, para que ellos puedan llevar a cabo el cumplimiento de sus negocios, de sus objetivos sociales. Es clave, clave que no solamente porque lo liga el Código de Comercio, sino también porque la DIAN te lo va a exigir más adelante, que tú desde el comienzo de tu negocio ya es una contabilidad juiciosa, honesta, y que te acompañe de los profesionales indicados para eso, firmas contables de toda la reputación y calidad. Así es, Santiago. Me gustaría recordar también que cuando comenzamos en las empresas es mucho más fácil ese camino, digamos, a futuro, cuando somos formalizados desde un inicio, porque muchas veces entonces comenzamos, digamos, con el desorden, porque la informalidad conlleva un desorden, y digamos que cuando ya crecemos, las cosas se nos van saliendo de las manos, y ahí la importancia también de formalizar desde un inicio. Claro que sí. Yo creo que nos es muy dado hacer las cosas un poco al revés en este país. O sea, primero actuamos y después planeamos o cosas por el estilo. Y mi invitación en el programa sería hacer todo lo contrario. Desde el día uno, asegúrate de tener una contabilidad organizada, asegúrate de tener un plan hacia el futuro, determinar cuándo te vas a convertir en una persona jurídica, por ejemplo. Asegúrate de registrar tu marca. Esa es una invitación que quiero hacerle muy especialmente a nuestra emprendedora el día de hoy, que creo que tiene una marca interesante, y pues se nota que tiene mucha pasión puesta en ella. Así que, por favor, registra tu marca y asegúrate que desde el día uno estés cumpliendo con estos requisitos. Laudada es a la invitación. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Realmente es muy importante de la manera como ella nos lo explica. Y sí, yo pienso que en parte a veces dejamos como que, como si todo para lo último, y yo voy a tomar su consejo. Y muchas gracias. Bueno, Lau, este es el momento entonces más esperado, porque yo estoy segura que hasta nuestro padrino quiere saber cuáles son esas promociones que tenemos el día de hoy, esos beneficios para toda nuestra familia de misión posible. Claro que sí, Dani, mira, la promoción que vamos a tener para todos, nuestros televidentes y las personas que siguen misión posible, que es este proyecto tan lindo, vamos a darle un 30% de descuento en tortas desnudas. Las tortas desnudas son, son personalizadas y ya a gusto de como lo quiera la persona. Bueno, y recordemos que vas a participar entonces también en la ancheta que estamos preparando para todos nuestros televidentes, que ahorita les vamos a dar la segunda parte de esta frase con la que ustedes se van a poder llevar todos esos premios. Así que, ¿con qué vamos a participar? ¿Con un postrecito? ¿Qué vamos a incluir? ¿O será un bono? Porque habíamos hablado, por eso no mostramos la foto en las redes sociales, porque es un producto por ese ver. Así es, bueno, nosotros vamos a obsequiar esta cajita que viene con las tres asojores, los dos brownies y adicional vamos a ver una mermelada de presa que es 100% natural y es súper. Bueno, ahí está para que ustedes vayan a las redes sociales a participar de Arroba del Medellín. Bueno, Laura, para finalizar, todos aquellos que quieren conocer las redes sociales de la UK, pues vamos a ver aquí entonces sus redes sociales. Contar que además ustedes son un grupo de cuatro hermanas que muy juiciosas han estado ahí, cada una con su emprendimiento, porque todas son emprendedoras participando en Misión Posible, compartiendo la imagen de nuestro programa y queriendo ser parte de esta familia. Ahí están entonces las redes sociales, arroba laukake25. Por ahí está nuestra foto de Misión Posible. Contemos entonces si de pronto hay algún otro producto, Lau, que se nos escape y que de pronto vendamos actualmente en la empresa. La manera del mundo de la reposición es muy grande, entonces todos los días nos reinventamos, innovamos. Por ejemplo, hasta el momento pues yo estoy con estos productos, pero la idea mía es primero estudiar ya el presencial con la ayuda de Dios más adelante y seguir creciendo muchísimo. Pero por ahora tenemos solamente los albahores, albahores, las vermeladas, los brownies, cupcakes y tortas desnudas. Bueno, ahí está entonces. Este es el momento, Lau, de decirte gracias por ser parte de esta familia, gracias por acompañarnos el día de hoy. Cuando estamos en casita, estos muchachos son que quieren robar cámara todo el tiempo y las mascotas siempre están ahí. Este es el momento de una pausa aquí en Misión Posible, pero lo que viene a usted le va a interesar, porque vienen precisamente esos productos de hogar hechos en madera. Así que no se desconecten de Misión Posible porque ya regresamos. Estás viendo Misión Posible. Y continuamos en Misión Posible, este espacio que ustedes y yo y todo el equipo de Telemedicín valoramos y queremos, porque es precisamente aquí donde buscamos ayudar a los emprendedores de nuestra ciudad, esos emprendedores que generan gran parte del empleo, no solamente del departamento de Antioquia, sino de todo el país. Estamos hablando sobre la importancia de llevar una contabilidad organizada dentro de las empresas. Y vamos a hablar de la parte tributaria. Doctor Santiago, cuéntenos por qué es importante la contabilidad también para el tema tributario. Pues porque recordemos que tenemos unas obligaciones con nuestro Estado colombiano. De ahí la importancia también de ser muy ordenados con toda la facturación, o digamos no solo la facturación, sino cada uno de los documentos que llevan en la contabilidad de la empresa para que no tengamos una sanción a futuro, por ejemplo. Claro que sí, Daniela. Yo te quiero decir que los impuestos y los tributos son una fuente fundamental de financiación del Estado. Sin estos, claramente no podríamos tener aquellos beneficios sociales con los que contamos día a día, ¿cierto? El Estado se vale de los impuestos para hacer las vías, para la salud, la educación y demás, para nosotros como pobladores de este territorio. Entonces, es fundamental que dejemos a cabo, dejamos el pago de los mismos, ¿cierto? Ahora, como tú bien decías, los impuestos tienen, digamos, dos ramas fundamentales de obligaciones. Unas obligaciones que son formales, ¿cierto? Que se relacionan con la presentación de declaraciones, con la inscripción en algunos registros como el RUT u otros, ¿cierto? Y también, pues, unas obligaciones sustanciales que vienen siendo pagar aquellos impuestos que efectivamente nos impone el estatuto tributario y demás. Entonces, supremamente importante que se tenga una contabilidad juiciosa, ¿cierto? Y que se garantice que se van a entregar al Estado los recursos que este necesita para su funcionamiento, para su correcto funcionamiento. No, y es que hablemos que la contabilidad también es tan importante que nos ponemos desde ahí atractivos y bonitos para el banco, porque en situaciones como estas, donde hay crisis, necesitamos al banco para apalancar nuestras empresas y de ahí la importancia también de tener esa contabilidad muy organizada y ser muy rigurosos. Vamos a preguntarle a Sandra, nuestra siguiente invitada, nuestra siguiente emprendedora, de cómo funciona ese tema de organizar las finanzas, ese tema de organizar el parte contable en las empresas. Ella tiene una cara de ser muy juiciosa, así que vamos a ver cómo les va. Cuéntanos, Sandra. Hola, Daniela, muy buenos días. Un saludo muy especial para ti y para todos los televidentes. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, sí, yo creo que es fundamental organizar la casa para poder mostrarse bien a la afuera. Nosotros somos una empresa que estamos constituyendo hace más de 20 años en la ciudad de Medellín y nosotros hemos sido muy organizados con ese tema y tenemos pues como un área, una persona administrativa que se encarga de toda la parte contable, de llevarnos como los registros de todas las operaciones que realizamos y bueno, hemos sido bastante juiciosos con eso. Creemos que eso nos abre mucho las puertas y además nos muestra mejor, digamos, con nuestros clientes o al público. Bueno, y contemos entonces de qué se trata Guacales Sansán, porque yo por aquí tengo parte de lo que ustedes nos enviaron para participar en Lancheta. Miren, esto es como para poner un regalito, pero también perfecto para llevar el desayuno a la cama. Entonces, contemos, Sandra, de qué se trata, pues ya más o menos ellos van a poder entender, pero contar qué productos tenemos en Sansán Guacales. Bueno, nosotras nos especializamos en la fabricación de empaques de madera para el transporte óptimo de maquinaria y mercancía a nivel nacional e internacional y trabajamos con madera certificada que es apta para exportación. Digamos que a raíz de la situación actual que estamos viviendo, encontramos una gran oportunidad para diversificar nuestro portafolio y llegarle a un público objetivo diferente. Entonces, creamos una nueva línea de negocio que es la que vamos a mostrarles a ustedes hoy, que es de productos funcionales elaborados obviamente también en madera, que es nuestra especialidad para diferentes usos. Entonces, aquí tenemos, digamos, como unos productos, como los últimos que tenemos, los más grandes, que son como mesas las que tú mostrabas, que es una mesa para desayuno, una mesa para portátil ahorita aprovechando el auge del home office. Tenemos empaques para regalos y para anchetas, entonces tenemos materos, tenemos de todos los tamaños y de diferentes estilos. Nosotros somos fabricantes y también diseñamos nuestros productos, entonces podemos hacer modificaciones en cuanto a tamaños, en cuanto a estilos, podemos hacer, digamos, como todo lo que necesiten los clientes. Esta es como la nueva línea que sacamos, pero todo lo realizamos en madera y estamos en la capacidad de diseñar y de hacer nuevos productos. Sandra, me veo en la obligación de contar nuestra experiencia personal y es que ellos se inscrijeron al programa y cuando a mí me pasaron el teléfono de ellos para contactarlos porque venían para el programa, marquen el número y estaban en mi teléfono guardados. Saben, los que me conocen, trabajo también en comercio exterior y en algún momento busqué a alguien que me hiciera un guacal para una mercancía que iba a ser exportada. Para todo lo que es exportación se deben hacer guacales con todo lo que es madera certificada y que cumpla con todos los requerimientos para poder exportar. El papá de Sandra se llama Don Pedro, ¿cierto? Don Pedro, sí, a Pedro Arana. El señor Pedro, pues un señor que en su momento no tenía cuenta, no tenía WhatsApp, fue, me hizo todo el guacal y pues ver en esos momentos como del lado de su hija diversificó toda su empresa y ahora no solo se dedica a los guacales sino que también hace un montón de productos hermosos pues aliado con la madera que es como ese producto que él sabe trabajar. Entonces es muy bonito cómo hacía esa unión tuya desde tu profesión y cómo le has ayudado porque aquí vemos el cambio total que ha tenido la empresa. Sí, mira, en esta época pues obviamente digamos que tuvimos unos días en los que no pudimos hacer operación física en nuestro taller entonces aprovechamos mucho el tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos conscientes de la importancia de diversificar y de estar en otros canales de contacto precisamente como tú dices, o sea, nosotros hemos sido una empresa muy tradicional pero aprovechamos esta época ¿para qué? Para crear nuestra página web. Nos encuentran como www.guacalesansam.com y también abrimos nuestra página de Instagram. Entonces estamos, digamos, evolucionando, incursionando en nuevos canales. Yo soy comunicadora gráfica publicitaria entonces digamos aprovechamos todo el tema para mejorar la imagen de la compañía para crear estos nuevos canales y estamos moviéndonos en buscadores, en grupos privados de Facebook y moviendo pues como el tema de redes sociales y aprovechando estos espacios que nos dan como ustedes para poder mostrarnos a nuestro público. Sandra, voy a aprovechar para preguntarle a nuestro padrino ¿cuál es esa, digamos, esa, digamos, esa parte desde lo legal o desde el código de comercio que nos obliga a nosotros a tener como aliado a un contador? ¿Por qué es tan importante tener un contador en nuestras empresas que finalmente es quien nos ayuda a direccionar todo el tema de las finanzas de la compañía? Claro que sí, mira, como tú dijiste ahorita al comienzo del programa el código de comercio establece la contabilidad como una obligación de todos los comerciantes sean de sus personas naturales o personas jurídicas. Adicional a esto, desde la inscripción como comerciantes estamos declarando al Estado que vamos a necesitar de estos profesionales para el cumplimiento de las obligaciones formales que son, como ya dije, pues la declaración, la inscripción en registros y demás y también pues para el cumplimiento de las obligaciones sustanciales. Yo quiero resaltar algo y es que yo creo que la contabilidad bien llevada, más que un simple requisito legal es un elemento muy útil para la toma de decisiones empresariales. Me imagino que Sandra y los demás emprendedores que han pasado por aquí se han visto ante dilemas, ¿cierto? ¿Qué decisión tomar de cara a la pandemia o de cara a esta crisis o esta otra oportunidad, ¿cierto? Y tener los números bien claros y a la mano suele ser una herramienta muy útil y muy importante para la toma de una decisión acertada, ¿cierto? Entonces yo no solo diría que es una obligación sino que también creo que es una herramienta muy valiosa para los empresarios en el país. Sí, sí, yo también. Pues muchas gracias por la información. Nosotros, como les decía al inicio, hemos tratado de ser como muy viciosos en eso y también creemos que es muy importante tener un aliado, una persona que sepa de números y que nos sepa guiar, porque digamos que yo soy como muy partidaria de la idea de zapatero a tus zapatos. Nosotros sabemos hacer guacales, nosotros sabemos que esto es nuestro oficio, pero sí necesitamos a alguien que nos ayude, que nos esté acompañando en ese proceso y que obviamente nos pueda acelerar en el caso, por ejemplo, en esta época donde se necesitan créditos o donde necesitamos tener todo claro para poder mostrar que somos una empresa estable y que obviamente podamos desde la planeación pensar en el futuro, porque eso no es un emprendimiento, no es una línea que se va a quedar solo por la pandemia, sino que queremos proyectar la futura y que obviamente queremos llegar a nuevas ciudades y que nos den, pues digamos, nuevas oportunidades. Claro que sí, Sandra, yo creo que todos esos retos precisamente que tienes tan graves por delante pueden hacerse posibles con la ayuda de profesionales y personas expertas en cada uno de esos ámbitos, ¿cierto? Que te ayude a determinar financieramente el futuro de tu compañía, la expansión a otros lugares suele tener la necesidad de grandes inversiones, entonces creo que tener, digamos, aliados que te ayuden a proyectarse desde un punto de vista financiero y contable es súper importante. Y bueno, no sé, cumplir las obligaciones que el Estado nos propone no es fácil, lamentablemente no es que sea algo supremamente sencillo, pero cuando lo hacemos, cuando somos juiciosos, formales, pues generalmente nos encontramos con los beneficios que esto conlleva, ¿cierto? Por ejemplo, durante esta época me imagino que habrás podido aplicar a los beneficios de nómina que ha dado el gobierno tan importantes, esos alivios tan grandes que nos han aportado a las empresas formales, entonces creo yo que por ahí está la clave de la sostenibilidad de los negocios. Así es. Así es, también. De acuerdo. Y sí, como te digo, nosotros queremos proyectarnos y para eso necesitamos estratégicamente los aliados y obviamente aplicar a todos los beneficios que podamos tener por ser una empresa legalmente constituida. Así es, Sandra. ¿Cuáles son esas promociones que tenemos el día de hoy para todos nuestros televidentes? Bueno, así como tú mostras ya tenemos un regalito que es una mesa para desayuno que es la que vamos a obsequiar al televidente que cumpla con todos los requisitos que tú vas a mencionar ahorita. Y aparte de eso vamos a obsequiar un 10% de descuento en toda esta línea de productos nuevos a partir de hoy y hasta el próximo lunes. Entonces, entren a nuestras redes sociales. En Instagram estamos como arroba guacal guión bajo sansán. Ahorita colocamos una publicación donde están todas las instrucciones para poder obtener ese... Bueno, entonces los invitamos a que nos sigan, a que conozcan nuestros productos. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que estamos muy felices por la oportunidad y bueno, ahí estamos. Aquí estamos mostrando entonces la página de ustedes para todos los que querían conocer. Recordemos cómo son las redes sociales. Estamos en Instagram como arroba guacales guión bajo sansán. Y nuestra página web es www.guacalesansán.com Bueno, ahí está entonces esta información. Les decía ahorita que íbamos con nuestro segundo gráfico del día sobre la importancia de guardar esos libros contables de información contable de nuestras empresas. Entonces vamos a ver el gráfico para explicarles un poco también cómo desde el Código de Comercio nos obligan, porque también es una obligación y una responsabilidad. El Código de Comercio en su artículo 60 refiriéndose a la conservación de libros y papeles de comerciante establece un término preciso para los comerciantes hagan un uso de cualquier sistema técnico tendiente a garantizar su reproducción exacta ordenado para tal efecto que los libros y papeles de comercio deben ser conservados por lo menos por 10 años. Y es que recordemos que hasta el próximo 4 de agosto tenemos tiempo en las empresas para poder implementar en nuestras compañías lo que es la facturación electrónica. Por este medio, la DIAM busca también garantizar que esta información sea más veraz, exacta y que se pueda tener entonces en la nube. Ahí está la información y vamos a dar entonces la segunda parte de nuestra frase. recordemos por aquí me dicen que recordemos la de ayer que habíamos dicho con Telemedellín los emprendedores somos y vamos a agregar más fuertes. Mañana les vamos a dar la próxima parte de esta frase que ustedes deberán entonces postear en redes sociales. Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa por hacer parte de esta familia que tengan un feliz día. Chau chau. Chau chau. Chau chau.